La victoria del Granada Pues sí, en referencia a la jugada del penalti, que yo creo que es una jugada trascendental, una jugada que marca el devenir del partido, pues nos sentimos claramente perjudicados, puesto que no entendemos cómo Gené se pueda marchar lesionado ahora del vestuario, fruto del golpe que recibe en esa jugada, y termine siendo penalti en contra del Getafe, como ya he dicho antes, una jugada muy clara, donde Gené toca primero el balón, recibe una patada y sufrimos la decisión de recibir un penalti en contra al filo del descanso que marca el devenir del partido. Vale, luego seguimos con la intervención. Radiomarca, Fran González, Gemma Santos, COPE. ¿Qué tal, ministro Muglas? Como es la copia, espero que no sea nada para Godalás. Al margen del penalti, de si es, de si no es, ¿entiende que es un manzano mayor de la vez del margen? No, no lo entendemos, como he comentado antes. Es una jugada tan clara, tan clara, que no entendemos cómo se puede terminar pitando un penalti en contra cuando es una jugada tan clara. Y Máxime, como bien comentáis, existiendo el VAR y teniendo la posibilidad de ir a verlo y siendo una jugada tan clara. Pero bueno, como he dicho antes, nos sentimos muy perjudicados en esa jugada, en esa acción y, como he comentado, Genés es marcha lesionado, tiene un golpe muy fuerte fruto de esa jugada y, al final, es una jugada decisiva en el partido de hoy. Gemma Santos, COPE. Hola, Patricio. Habéis hablado con el árbitro. ¿Crees que esa decisión puede estar condicionada por la semana de críticas que habéis tenido? Espero y confío que no. Sí que es cierto que ya venimos comentando en varias ocasiones que el Getafe hace muchísimas cosas bien, pero al final parece que se quieren ensalzar otras cosas, otros aspectos del juego que el Getafe no realiza. Y, bueno, no sé si durante la semana se habrá podido hablar, pero, bueno, yo creo que si el Getafe venía de ganar un partido contra el Barcelona, donde hizo muchísimas cosas bien, donde se desplegó un gran juego, hizo un gran partido y todo lo que no sé hablar de eso, pues creo que simplemente nos habrá podido perjudicar. Espero que no. José Ignacio Golte, V. José Ignacio Golte, V. Sí, ¿me escucháis? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Te quería preguntar, insistiendo en la jugada del penalti, hemos visto a Yené, que en el descanso hablaba con Gil Manzano. No sé si Gil Manzano o bien a Yené o a algunos de los jugadores del Getafe les ha dicho por qué no ha ido a mirar del VAR en esta jugada, que como mínimo ha sido bastante dueso. Pues, sinceramente, no somos conscientes si habrá comentado algo. Lo que sí está claro es que los jugadores y desde el banquillo les comentamos y les comenta el primero Yené que tiene un golpe y que el que recibe el golpe es él. Pero bueno, como he comentado antes, hablar de todas esas cosas, yo creo que sobra. Yo creo que lo que está claro es que no ha sido penalti, que Yené recibe un golpe en esa jugada y terminamos sufriendo un penalti que, como ya he dicho antes, a la postre viene a resultar definitivo. Alberto Fernández, Onda Cero. Alberto Fernández, Onda Cero. Alberto, ¿nos oyes? No se te oye, Alberto. Tienes mutado el micro. Ahora. ¿Me escucháis? ¿Ahora? Ahora. Vale. Repito. Hola, Patricio. Buenas, Alberto Fernández, Onda Cero. Buenas noches. Quería preguntar, desde la primera derrota de este campeonato de esta temporada, no sé si, pero especialmente, por el hecho de ser contra un rival en toda esta situación, ¿por qué no queréis estar jugando juntos a dos aquí en casa? Bueno, las derrotas siempre duelen, todas las derrotas duelen, más aún en casa y, bueno, concretamente en este partido, pues teníamos puesta mucha esperanza, muchas ilusiones. Veníamos de cosechar una victoria la semana anterior ante un gran rival y queríamos refrendarlo esta semana en casa. Pero, bueno, hay que felicitar al equipo. Yo creo que el equipo ha hecho todo, lo ha intentado de todas las formas posibles para ganar el partido. Hemos disfrutado de ocasiones antes de recibir el gol y en la segunda parte, aún con el Granada, la verdad, que defendiendo con mucha gente por detrás del balón, disfrutando de pocos espacios. Pero, aún así, el equipo ha encontrado soluciones, tanto por fuera como por dentro, para generar ocasiones. Y, bueno, una lástima no haber podido concretar ninguna, porque, como ya he comentado, el equipo ha disfrutado de ocasiones como para haber ganado el partido. Palacio Cadenaser. ¿Me oyes? Bueno, la verdad que me consta que hoy, tanto hoy Sergio Mora como yo en primera persona la semana pasada, simplemente hicimos un comentario. La verdad que en lo de Sergio Mora de hoy ha sido por demandar ritmo, porque queríamos darle ritmo al juego y nos estaba costando una barbaridad. No entendíamos que para cada saque de banda, cada saque de portería se tardara tanto en reanudar el juego. Y creo que simplemente ha sido eso, por demandar ritmo y tratar de darle más continuidad al juego, que nos ha sido muy complicado. Y creo que ha sido por eso, por lo que me han comentado. Yo la semana pasada fue por hacer una apreciación, sin faltar el respeto. Y, bueno, la verdad que no es agradable que te expulsen y, bueno, trataremos de corregirlo. Gemma Santos, Cadena Cope. Patricio, ¿ha habido mal rollo con la gente de Granada? Lo digo porque cuando han cambiado a Dolor, han preparado a alguien de un banquillo. Luego al final no se han dado la mano los místeres. No sé si tenemos mal rollo con ellos. No, por nuestra parte no tenemos mal rollo con ningún equipo. Respetamos a todos los equipos y a todos sus integrantes, tanto sean jugadores como miembros del cuerpo técnico. Y hoy me pilla arriba. No te puedo decir qué ha ocurrido a pie de campo, pero lo que sí te puedo asegurar es que el Getafe respeta a todos los rivales, respeta a todos los miembros, como te he dicho antes, el cuerpo técnico y jugadores. Y es lo que demandamos nosotros, que quizás en alguna ocasión al Getafe no se le ha respetado de la misma manera, acusándole de cosas que luego se ha demostrado con el tiempo que no son ciertas. Gracias. 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 Gracias.